Crecimiento en Ecuador La tasa de crecimiento promedio de Ecuador entre el 2007 y el 2015 alcanzó 3.9%, cifra superior al promedio de la región para el mismo periodo, que fue de 2.9%. Entre 2006 y 2014, el tamaño de la economía creció en más del doble, 2.2 veces. En los últimos ocho años, 1.3 millones de personas salieron de la pobreza medida por el consumo. Entre 2006 y 2014, la incidencia de pobreza por consumo se redujo en 32.6% a nivel nacional. Además, con respecto al ingreso familiar también ha habido un aumento considerable. En 2006, el ingreso familiar cubría el 66% de la canasta básica. En contraste, en enero de 2014, este ingreso promedio superó el costo de la canasta básica, es decir, se cubrió el 100% por primera vez en 32 años.